Hola. Gracias por ver el vídeo. Veremos al grano cómo invertir la dirección de la rueda del ratón. Es muy fácil. Por si las moscas haz una copia de seguridad del dispositivo ya que tocaremos el registro. Vamos a hacer clic derecho sobre el logo de Windows. Y seleccionamos administrador de dispositivos. Clic doble, en mouse y otros dispositivos señaladores. Aquí se me presenta el problema de que he usado tres ratones diferentes. Yo sabiendo que aparte, tengo el panel táctil del portátil, fui deshabilitando todo hasta que me dejó de funcionar el ratón. Así supe cuál era que necesitaba modificar. Una vez averiguado. Hay que hacer doble clic. Ir a la pestaña detalles. Seleccionar ruta. Y apuntar esto, que nos va a servir para localizar el dispositivo en el editor de registro. Vamos a buscar regedit y lo ejecutamos como administrador. Vamos a buscar la ruta que tengo en la parte superior de la pantalla. Aquí tenemos que entrar a la carpeta de ratones. Buscamos una equivalencia en la ruta que abrimos antes. Observan que del Mi 00, para atrás es todo igual. Pues entramos y están los mouse que usé. Y el que necesito coincide con el resto de la ruta. Pues entro a su Device Parameters. Doble clic en Flip Flop Wheel. Cambio el valor 0 por el 1. Y reinicio. Para revertir los cambios repito los pasos y pongo el 0 de nuevo. No tiene más. Déjeme mi comento y nos vemos en el siguiente vídeo.